Y en Iquitos, las cámaras de seguridad de una vivienda registraron el momento en que un delincuente le arrebató el celular a una joven que esperaba que le abrieran la puerta de su casa. El hecho ocurrió pasada las 8 de la noche en la urbanización Calvo de Araujo, o Barrio Civil, en el distrito de San Juan. Según testigos, estos delincuentes habrían estado siguiendo a su víctima y cuando la vieron desprevenida, aparecieron por la vereda de esta calle y se hicieron con el equipo valorizado en más de 5 mil soles.